El Ayuntamiento de Gines ha instalado en estos días a través de su Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Obras y Servicios, y en coordinación con la Delegación Municipal de Tráfico, una serie de badenes en distintos puntos de la localidad. En concreto, los nuevos resaltos se han ubicado en la calle Narciso Moracano, Camino de Belma y Romero Resendi, en esta última en las cercanías del Colegio Maestro Antonio Reyes Lara, todo ello con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos que circulan por dichas vías y aumentar de este modo la seguridad de todos. Con esta actuación, desde el consistorio, se da respuesta a una demanda de los vecinos y vecinas de la zona, mejorando así la seguridad vial en distintos puntos de nuestro pueblo.